Hola, ¿qué tal? Su amiga Keren Miranda saludándoles desde mi hermoso pueblo San José, El Chilar, Cuicatlán, Oaxaca. Disfrutando de una caminata voy apurada porque vamos a invitar ahorita a algunas personas, pero decidí caminar un poquito porque aparte de que manejo, también manejo la moto de mi tía y para mí es más cool. Les hablaba yo de una transformación. Yo cuando pongo mis fotografías siempre me tomo fotografías por algún motivo por el cual a lo mejor estoy pasando y ahorita me siento muy contenta, muy contenta porque estoy en una empresa en donde me está transformando la vida, en donde no solamente la mía, sino de otras personas más. Entonces, a pesar de que yo tengo muchos problemas, muchas cosas en la mente, en el corazón, yo también lloro, yo también sufro. Pero aún a pesar de eso, creo que Dios me ha presentado en mi vida una gran oportunidad, una empresa en donde me siento satisfecha, me siento contenta, me siento feliz. Y quiero invitarte a que si tú también tienes esa necesidad, necesidad sobre todo económica, ¿no? Económica y quieres sentirte bien, pues órale. Yo te ayudo, yo te digo cómo sale o contacta a la persona también que te invitó porque no soy sola, ya somos un equipo, no soy sola y quiero invitarte a que la hagas conmigo. Órale, saludos.